Increíble América dime qué opinas. Engaño y abandono mis patriotas. Ese es el drama de los solicitantes de asilo trasladados a California con falsas promesas. Pues resulta, que un grupo de 36 migrantes, la mayoría de Venezuela y Colombia, fue víctima de una operación clandestina que los llevó desde Texas a Sacramento, la capital de California, con la ilusión de ofrecerles trabajo y vivienda. Sin embargo, al llegar al destino, se encontraron con una cruda realidad, fueron abandonados en un estacionamiento sin recursos ni documentos. Los migrantes habían sido contactados por personas que se hacían pasar por representantes del gobierno de Florida, que les hicieron firmar papeles en inglés que no entendían y los subieron a vuelos privados contratados por una empresa llamada Virtual Systems. Los funcionarios de Florida han negado cualquier responsabilidad y han afirmado que los viajes fueron voluntarios. Pero los testimonios de los migrantes revelan una historia diferente, una historia de engaño, desesperación y vulneración de derechos humanos. Los migrantes, que habían llegado recientemente a Estados Unidos buscando asilo, confiaron en las personas que les ofrecieron una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, al llegar a Sacramento, se dieron cuenta de que habían sido engañados y abandonados a su suerte. Afortunadamente, algunas organizaciones locales se hicieron cargo de la situación y les brindaron asistencia humanitaria y legal. La diócesis católica de Sacramento, donde fueron dejados los migrantes, les ofreció alojamiento temporal y comida. La organización Sin Fines de Lucro Pico California les ayudó a conectarse con abogados y activistas que les orientaron sobre sus opciones legales y sus derechos como solicitantes de asilo. Los migrantes han denunciado el caso ante la Fiscalía General de California, que ha iniciado una investigación para determinar quiénes son los responsables de esta operación y qué motivos tenían para trasladar a los migrantes sin su consentimiento informado. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha calificado el hecho como vergonzoso y ha expresado su solidaridad con los migrantes. Mis amigos, esta noticia nos muestra la importancia de estar alertas ante posibles estafas o abusos que puedan afectar a las personas más vulnerables, como los solicitantes de asilo. También nos recuerda la necesidad de proteger los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen o su estatus migratorio. Y nos invita a reflexionar sobre las causas que obligan a miles de personas a dejar sus países y buscar refugio en otros lugares. Pero dime tú qué opinas.